Toma, estoy filmando un poquito Hola, compañeras, estoy acá en el club Soy de pia, como la dama de rojo, ahí Los que te he dejado esto, las sombras muchas no me gustan, me quedan ridículas Pero no importa, no importa, de hecho aquí las tomas mi favorito En lugar ahí es vinto, me encanta, siempre me gusta reír y debo buscarse con la cámara como si no nos va a dar a ver y bueno, un buen video para que no la conoce, para la gente de Facebook que dice que no soy morada y bueno, a lo mejor que vaya a colgar los detalles de caballo y hay mucha actividad aquí así que besitos, bye